Saludos, señoras y señores. Saludos, señoras y señores, vecinos y vecinas, como acuñó nuestro querido compañero y amigo Higinio Molina. Quizás sepan ya por la inmediatez de las redes sociales que Higinio nos dejó anoche para siempre. Se ha marchado en silencio, en Sevilla, donde pasaba algunas temporadas. Apenas 10 días han transcurrido desde que una serie de molestias físicas se presentaran como el preámbulo de una grave enfermedad. Hoy es un día duro en esta televisión pública donde han llegado numerosas muestras de condolencias que agradecemos. Un día triste por la pérdida de un hombre muy carismático en nuestra ciudad, donde se ha acogido la noticia con gran pesar. Así comienza hoy nuestro informativo. Pues ya saben, esta pasada noche fallecía en Sevilla nuestro compañero Higinio Molina a la edad de 66 años. Todo un gigante y un referente de los medios de comunicación locales. El propio presidente ha manifestado hoy su pesar por esta pérdida desde esta casa, desde Radio Televisión Ceuta. Queremos mostrar nuestro dolor por la marcha de nuestro compañero. Nuestro querido y añorado compañero Higinio Molina ha fallecido esta noche en Sevilla a causa de una grave enfermedad. Todo un gigante de los medios de comunicación de esta ciudad. Fue autodidacta comenzando a trabajar en Radio Perla y posteriormente en la cadena COPE, emisora que llegó a Ceuta gracias a su labor. De hecho fue su primer director. También pasó muchos años en el FARC de Ceuta, donde también fue el director de este periódico. Fue el 1 de septiembre del año 2000 cuando empezó su labor profesional en Radio Televisión Ceuta. Durante muchos años nos acompañó no solo presentando nuestros informativos y otros programas de esta casa, sino también nos acompañó a nosotros, a sus compañeros. Nos deleitó con su buen humor, su compañerismo, su sabiduría y sobre todo su experiencia y su saber estar. En noviembre de 2015 se jubilaba y desde entonces había estado disfrutando de su merecida jubilación a caballo entre Sevilla y Ceuta. Así se despedía de los ceutíes el 30 de noviembre de 2015. Un día muy especial para este que les habla, que con permiso de la dirección de esta casa, pues me voy a despedir de todos ustedes. Llega el tiempo de la jubilación. Solo decirles que ha sido un auténtico placer servir de vehículo de información entre la pública y todos ustedes. Señoras y señores, vecinas y vecinos, ha sido un placer y gracias por todo. Hasta mañana, si Dios quiere. Llega el tiempo de la jubilación. 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 ¡Suscríbete al canal! El presidente de la ciudad ha mostrado su pesar por esta enorme pérdida. Creo que se nos ha ido uno de los grandes. Uno de los grandes en el ejercicio de esta profesión de ustedes, periodística. Uno de los grandes en su condición humana. Una persona de trato agradable, cordial, sensible. Y una persona que quería profundamente a Ceuta, a sus raíces. A sus tradiciones, a sus costumbres. Mi condolencia a todas las familias. E insisto, en nombre de todos los ceutíes. La constatación de que se nos ha ido una persona muy, muy importante. Pero su estela, la semilla que ha sembrado de amor a Ceuta. La de amor a su profesión y de amor a la gente. Esa creo que queda entre todos nosotros. También la delegada del Gobierno, Salvadora Mateos, ha tenido unas emotivas palabras para nuestro compañero Ingenio Molina, dando el pésame a sus familiares y al mundo del periodismo local. Antes que nada, quiero empezar dando el pésame a la familia de Ingenio Molina y de la prensa de Ceuta en general. Porque Ingenio Molina siempre ha sido un referente en la prensa. Una persona muy querida. Lo conocía desde hacía muchos años. Y la verdad es que cuando me lo acaban de comentar y me he quedado de piedra. Porque hace tan solo unos días que lo he saludado. Y de verdad que lo siento, lo siento muchísimo. La Confederación de Empresarios, después de reunirse con asociados titulares de concesiones administrativas en la zona portuaria y de hablar sobre seguridad y sobre los procesos de transmisión, cambio de uso y cesión de las concesiones administrativas, ha decidido pedir una reunión tanto a delegación del Gobierno como a la presidencia de la ciudad. El propio Juan Vivas anuncia que lo recibirá la semana próxima. Con espíritu constructivo. Así quiere afrontar el presidente la reunión que le ha solicitado la Confederación de Empresarios para abordar tanto el tema de seguridad en zona portuaria como los procesos de transmisión, cambio de uso y cesión de las concesiones administrativas en dicha zona. La reunión será previsiblemente la semana próxima. La ciudad autónoma, cuando se trata de asuntos que interesan a todos los ceutíes y evidentemente las actividades que se desarrollan en el puerto por razón de su impacto económico interesan al conjunto de la ciudadanía y forman parte del interés general de Ceuta, siempre manifestamos ánimo de implicarnos. Una implicación con independencia de las competencias formales sobre este ámbito portuario. El ámbito competencial no es una cuestión que vaya a reprimir la voluntad de implicarnos por parte del Gobierno de la ciudad en todo aquello que afecta a los ceutíes. Además, también es verdad que aunque la autoridad portuaria depende orgánicamente de puertos del Estado, no es menos cierto que la presencia en su Consejo de Administración por parte de la ciudad es notable. Y no es menos cierto que yo soy, como presidente de la ciudad, quien nombra al presidente de la autoridad portuaria. Ya saben que esta semana ha comenzado la campaña de vacunación contra la gripe. El presidente ha visitado el centro del mayor de Villajovita para dar ejemplo y vacunarse. No solo contra la gripe, sino también contra la neumonía. El presidente ha acudido al centro del mayor de Villajovita para animar los grupos de riesgo a vacunarse contra la gripe. Él mismo se ha vacunado para dar ejemplo. Me acabo de vacunar y lo he hecho de esta manera pública, como en otras ocasiones, para transmitir el mensaje de que es conveniente vacunarse a aquellas personas que por edad o por cualquier otra razón formamos parte de colectivos de riesgos. La verdad es que la vacuna es una herramienta muy eficaz desde el punto de vista de la prevención para evitar males mayores. De hecho, al ser mayor de 65 años, también ha recibido la vacuna de Prevenar contra la neumonía. Me han puesto los dos pinchazos y no me he dado cuenta. Es decir, estoy como antes de los pinchazos. Un centro del mayor en el que los usuarios se han vacunado prácticamente todos. ¿Por qué? Porque ya es costumbre de muchos años aquí. Todos los años me he vacunado. Pues mira, a mí me va muy bien, gracias a Dios. Yo cojo resfriadillo, pero en comparación con los que he cogido otros años. Así que mientras que pueda, si Dios quiere, me vacuno. Bueno, llevo dos o tres años poniéndome, me sienta bien y voy a seguir a ver. Hombre, para prevenir, siempre hay que prevenir. Y vengo todos los años y este año he venido también. Pues porque ya tengo muchos años y ya me hace falta. Desgraciadamente no puedo. ¿Por qué? Porque yo tengo un padecimiento de vesícula y no puedo. Aunque si no, si lo haría, ¿eh? Porque una cosa que yo creo que es bien para todos. Eso es bueno para nuestro cuerpo y además yo tengo un hermano que es médico y siempre me lo dice. No se te pase, no se te pase, no se te pase, que tienes que hacer lo que es bueno para ti. Después pasar invierno bien. La Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo en Ceuta cuenta con una asignación presupuestaria de 374.920 euros para este año y destinados a la concesión de subvenciones al programa de promoción del empleo autónomo. Puede tratarse de subvenciones por el establecimiento como trabajador autónomo o por cuenta propia, subvención financiera para asistencia técnica o para formación. Los interesados deberán presentar la solicitud en la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal. El futuro del trabajo ha sido el tema sobre el que ha girado esta mañana el Taller sobre Empleo, Pobreza e Inclusión Social, iniciativa que llega gracias a la Organización Europea Antipobreza. La biblioteca ha acogido este jueves un taller sobre empleo, pobreza e inclusión social de la mano de la Organización Europea Antipobreza. El asunto abordado ha sido el futuro del trabajo. El objetivo ha sido el de formar a los técnicos que deben contribuir a la inclusión social de los más necesitados. Sabes que hay muchas personas que no saben ni dónde acudir, pero cuando van a una ONG lo único que piensan es quizás en recibir alguna ayuda. La ayuda que nosotros le ofrecemos es formarse para poder trabajar. En este taller también se ha hablado de la inclusión social de los discapacitados. Para ello podemos usar una herramienta, la comunicación. Todos sabemos que si queremos incluir un colectivo lo primero que tenemos que hacer es presentarlo en sociedad, es normalizar su situación y es presentar, bueno, cuáles son sus reivindicaciones, cuáles son sus inquietudes. En este sentido, actualmente no se busca que las personas discapacitadas sean únicamente receptoras de servicios, sino que sean también protagonistas de su vida diaria. Y de esta manera hemos puesto en marcha un proyecto que se llama Comunicación Plena y lo que hacemos es favorecer la participación de las personas con discapacidad intelectual en acciones de comunicación social. Digamos que antes se trabajaba para y por las personas con discapacidad y ahora hemos dado una vuelta más y estamos trabajando con las personas, haciéndolas a ellas partícipes. La delegada del Gobierno ha presentado al equipo de educación de la Dirección Provincial de Ceuta, al frente de la cual se encuentra Javier Martínez, que se ha rodeado de un elenco de profesionales, en su mayoría mujeres, en cada una de las áreas de gestión. En la unidad de programas educativos, Javier Martínez ha situado a María José Fernández Tula, doctora en educación con experiencia en Estados Unidos, profesora de filología hispánica y novelista. Y es una persona activa, quizás hiperactiva. Ella hace muchísimas cosas. Además de su experiencia como jefa de estudios en el IES Clara Campamor, ha ganado premios de toda índole. Voy a decir que ya fue, se ganó también un premio. Llega a Estados Unidos y fue un premio como la best teacher, o la mejor teacher allí de su high school. La licenciada en psicología, Eugenia Rodríguez Redondo, se ocupará de la asesoría de formación del profesorado. Trasladáramos esto al mundo de los fichajes. Eugenia es uno de esos fichajes que todo el mundo quería hacer en su momento. Y que nosotros tenemos la fortuna de estar trabajando con nosotros y ella lleva la asesoría de formación, la formación del profesorado. La licenciada en económicas y profesora de gestión administrativa, Carmen Jiménez, será la responsable de formación profesional en Ceuta. Carmen Jiménez es diplomada en ciencias empresariales, pero también es licenciada en económicas. Y otros muchos títulos que la adornan, que no es el momento. Ella ha trabajado en su instituto, porque es profesora de gestión administrativa, de procesos de gestión administrativa. En el IES, Puertas del Campo, ha trabajado durante muchos años en contacto con el mundo de la empresa. El ingeniero informático José Luis Calvo será asesor de formación y nuevas tecnologías. Bernardina Díaz es candidata del PSOE al Congreso, licenciada en Derecho y maestra. Se ocupará de los planes de violencia de género y coeducación. José Simón, profesor de filosofía, va a ser asesor de alumnos y programas institucionales. Y la psicopedagoga y pedagoga terapéutica Jadilla Alal es la responsable de atención a la diversidad y educación especial. Mañana viernes finaliza el plazo para presentar las solicitudes a ocho especialidades de secundaria y FP. La presentación de solicitudes puede realizarse vía online. Este viernes finaliza el plazo de la Dirección Provincial del Ministerio de Educación y Formación Profesional para entrar en las listas de interinos de ocho especialidades de educación secundaria obligatoria y formación profesional. Las solicitudes pueden presentarse vía online y las especialidades son las de construcción civil y edificación, francés, latín, informática, lengua y literatura española, matemáticas y tecnología e instalaciones y mantenimientos de equipos térmicos. Los requisitos son estar en posesión de la titulación que acredita la cualificación para impartir la especialidad, tener la formación pedagógica y didáctica necesaria y no haber sido condenados por sentencia firme, por delitos sexuales o contra la libertad. La lista de aspirantes que se constituya en este proceso se mantendrá para los cursos escolares sucesivos hasta que se convoque un procedimiento selectivo de ingreso para plazas del mismo cuerpo docente y la misma especialidad. Mi Cuerpo es un Tesoro es el taller que la Fundación Márgenes y Vínculos está llevando a cabo en los centros escolares públicos para que sus alumnos de primaria aprendan a detectar y actuar ante los abusos sexuales. La Fundación Márgenes y Vínculos lleva a las aulas de los centros escolares públicos de la ciudad el taller Mi Cuerpo es un Tesoro dirigido a alumnos de primaria con la intención de que estos sepan actuar y distinguir cuando son objeto de abusos sexuales. El objetivo principal es hacer que los niños se protejan ante las intenciones de cualquier persona, tanto conocida como desconocida, y también diferenciar lo que es una conducta emocional de una conducta sexualizada. El Centro Educativo Pablo Ruiz Picasso es uno de los seis colegios públicos que acogen este taller, el presente curso escolar, a los que se sumarán otros centros que lo han solicitado para el próximo ejercicio, una iniciativa formativa que consideran de gran aportación. Nos parecía interesante implicar a los padres en ciertos temas, y estos son unos talleres que estábamos informados, que estaban trabajando muy bien, y hace que tanto padres como alumnados se formen en temas que creo que son bastante delicados. Los niños desconocen este tipo de situaciones y la actividad les ayuda bastante a darse cuenta de cómo reconoce diferentes abusadores sexuales, cómo tienen que reaccionar ante ellos y demás, y todo se hace de forma muy lúdica, de forma escenificada. También valoran positivamente este taller los propios padres de alumnos que participan igualmente en esta iniciativa. Son muy importantes porque enseñan a los padres cómo detectar si hay violencia sexual en la casa. Es una manera muy importante de aprender a detectarlo y gestionarlo, porque no todos los padres saben gestionarlo de la misma manera. Actualmente las profesoras que imparten el taller llevan a cabo la sesión recordatoria en los colegios en los que ya se realizó anteriormente esta iniciativa, en la que los alumnos demuestran tener muy claros los conceptos aprendidos. Y el gobierno local defiende la elección de lo que se ha venido en denominar IGLUS como una medida recomendada por los técnicos y alega que los módulos prefabricados para menores están homologados por ACNUR, además de contar con el visto bueno del defensor del pueblo. Esta es la respuesta que el gobierno ha ofrecido a las críticas planteadas por Caballás, después de conocerse que menores recurrirá a módulos prefabricados para albergar a medio centenar de niños y adolescentes. A pesar de haber bajado con respecto a 2016, el salario medio mensual bruto registrado en Ceuta el pasado año, es decir, 2.115 euros, sigue estando claramente por encima de la media nacional. El salario medio mensual bruto en Ceuta en 2017 fue de 2.115,4 euros, según datos del Instituto Nacional de Estadística, INE. Ingresos que bajan con respecto a 2016, año en el que el salario medio mensual en nuestra ciudad fue de 2.288,5 euros. Aún así, el salario mensual bruto en Ceuta registrado el pasado año se sitúa bastante por encima de la media nacional, que es de 1.889 euros, con un aumento del 0,6% respecto al año anterior. En 2017 y según datos del INE, País Vasco con 2.208,8 euros es la comunidad con un mayor salario mensual bruto en España, mientras que Extremadura se encuentra a la cola con 1.583,4 euros. La agrupación deportiva Ceuta tiene dos bajas seguras para el partido del sábado en Jerena. Shakir Cayouch y Víctor González han sido sancionados con un partido de suspensión por acumulación de amonestaciones por el juez de competición de tercera y, en consecuencia, serán baja en ese encuentro. Quedan sin castigo los incidentes del final del partido ante el Córdoba B, ya que el colegiado gaditano Alonso Ramírez no reflejó nada en el acta. Shakir Cayouch y Víctor González han sido sancionados con un partido de suspensión por acumulación de amonestaciones por el juez de competición de tercera división y, en consecuencia, serán baja en el partido que el Ceuta disputará este sábado en Jerena a partir de las 4 de la tarde y que podrán ver en directo aquí, en RTVE Ceuta. La sanción de Shakir se hará efectiva ahora, pese a que vio la cartulina amarilla en el San Pablo de Écija el pasado 1 de noviembre, pero el juez de competición no ha resuelto hasta esta semana esa jornada intersemanal por lo que pudo ser alineado el pasado domingo ante el Córdoba B. Víctor González, por su parte, vio la quinta amarilla en ese partido del domingo ante el filial cordobesista. La baja de Shakir será suplida por José Carlos Segura, que se quedó en el banquillo ante el Córdoba B después de estar aquejado durante la semana de una gastroenteritis. Mientras que la vacante de Víctor en el eje de la defensa la ocupará el joven Zakaria Kerkic, salvo que Juan Ramón Martín opte por retrasar a esa posición a Borja Romero, ya que otro joven central, Ayman, ha dejado el equipo. Por otra parte, el club blanco se puede sentir afortunado de que el colegiado gaditano Alonso Ramírez decidiese no reflejar en el acta el tumulto en el que estuvieron implicados jugadores del Ceuta y el Córdoba vea la conclusión del duelo entre ambos, especialmente el local Ismael y el visitante Miguel Ángel. Aunque la tangana no fuese a mayores, la presencia de algunos espectadores en el terreno de juego y el lanzamiento de alguna botella pudo haber tenido desagradables consecuencias para el Ceuta. Y el Consejo Superior de Deportes ha instado al Tribunal Administrativo del Deporte a expedientar a los 16 presidentes de federaciones territoriales, entre ellos la de Ceuta Antonio García Gaona, que firmaron en su día una carta de apoyo a Ángel María Villar en plena campaña electoral a la Federación Española de Fútbol, en la que violaron la condición de imparcialidad. Esta denuncia, por la que en parte Villar fue destituido de su cargo por el Consejo Superior de Deportes, ya fue avalada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y ahora podría tener importantes consecuencias, ya que los presidentes podrían ser destituidos de sus cargos, según publican varios medios nacionales. Y vamos ya con el tiempo para los próximos días. Pues ahí lo ven, mañana viernes tendremos un día soleado y con viento de poniente máxima de 18, mínima de 14 grados. En cuanto al sábado prácticamente igual, día soleado, viento de poniente máxima de 20, mínima de 14 grados. Esa es la farmacia de guardia en el centro de la ciudad, Zurita, en Beatriz de Silva, número 5. En el campo exterior, la farmacia de guardia es Lobato, en Avenida Ejército Español, número 10. Y el 354 ha sido el número premiado hoy en el sorteo de la Cruz Roja. Y ya nos vamos. Volvemos a las 8 y media con más información. Gracias por estar ahí. Adiós. Gracias por ver el video.